Delegada de la ANDA asegura que actores de sin miedo a la verdad no murieron en un ensayo. La delegada Magdalena del Río aclaró que además ambos actores sí tenían dobles de riesgo. Y es que después de la trágica muerte de los actores Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera, quienes perdieron su vida durante la grabación de una escena de la serie de Televisa Sin Miedo a la Verdad, ya salieron más detalles a la luz. Una publicación nacional dio a conocer el testimonio de un vecino, que habló de las bodegas en las que ocurrió el accidente, y afirmó que la producción de Sin Miedo a la Verdad vació lo más pronto posible el lugar, antes de que llegaran los servicios periciales y lo cerraran, por lo que se apresuraron a recoger todo lo que pudieron para llevárselo. Este vecino aseguró. La verdad había policías, pero fue un momento de locos, ya que se escuchaban gritos, gente entrando y saliendo, subiendo cosas a las camionetas, y de pronto, antes de que llegaran los de los peritos, ya se habían ido todos. No quedó nada. Sin embargo, ahora la delegada de la ANDA, Magdalena del Río, aseguró que Jorge y Luis no murieron durante ese ensayo, como lo señaló en su comunicado oficial Televisa. De acuerdo con declaraciones de los medios de comunicación, la delegada explicó que estuvo presente cuando los actores se accidentaron, pero dejó en claro que estas escenas ya habían sido grabadas, solo que los llamaron para una tercera filmación de protección, y fue ahí donde sucedió la tragedia. Según algunos medios, esta delegada aseguró. Yo vi que los actores ya habían salido de sus escenas, y los llamaron para hacer una tercera filmación de protección. Yo estaba parada cuando escuché un golpe y salí corriendo, y los vi tirados. La escena que hicieron era de protección, porque sus escenas ya estaban hechas. Esta delegada aseguró que había todas las medidas de seguridad, porque los actores tenían stones. Estas escenas que regresaron a hacer eran de protección para sus caras. Esta delegada aseguró que además las familias de los actores estarían indemnizadas, porque fue un accidente laboral. ¡Gracias!